¿Cómo se meten cuatro goles en un partido? ¿Cuál de los cuatro goles es el que más te ha resultado más grato? Quizás el último, que estoy entre tres rivales, hay ya un quiebro y al final acaban el segundo palo, creo que es el que más dificultad tiene. Pero bueno, todo vale.